Saludos mi gente de YouTube, hoy vengo con un nuevo video, fíjense que en este carro es una Equinox 2020, una Chevrolet el parabrisas venía quebrado, se lo reemplazaron, entonces la persona que lo reemplazó no le armó lo que era el retrovisor interno porque estaba fresco el silicón, entonces el cliente lo quiso volver a poner pero no puede porque tiene este módulo y no haya como quitárselo, hoy les voy a enseñar como quitarle ese módulo y encontrar lo que es su retrovisor interno así que acompañemos, vaya como pueden observar está este módulo, me lo trajeron ya así desarmado, entonces este va encarrilado en esta pieza miren, pero no se puede poner porque topa acá, hoy les voy a enseñar como quitar este módulo con cuidado les voy a dar otro tips, no lo vayan a desconectar porque se les va a desconfigurar, así que hay que quitarlo sin desconectarlo vaya miren aquí no entra, entonces voy a comenzar a quitar ese módulo ese módulo trae dos pestañitas, solo estas dos pestañas se mueven, miren una y aquí la otra y sale fácilmente este módulo, no lo vayan a desconectar, este es como un sensor que ayuda a que las luces se prendan cuando ya está oscuro que los cricos se muevan más rápido, depende de la lluvia, bueno es un montón de cosas, pero ya está cuando se quita este módulo de ese sensor fácilmente se pone lo que es el espejo, miren ahí entre el espejo y después le vamos a poner lo que es un tornillo es un tornillo estrella, estos carros americanos usan bastante este tipo de tornillo, primero se lo voy a poner y después lo apretamos, miren y ya el espejito quedó y se puso con facilidad no se aprieta mucho sino que al llegue porque acuérdense que está montado o está instalado en lo que es el vidrio hoy esto se empuja hacia adelante y luego hacia arriba, miren y ya quedó otra vez y queda súper firme bueno hoy apartamos los cablecitos y vamos a poner esta pieza con cuidadito bueno espero el video les guste, no se les olvide suscribirse y nos vemos a la próxima se despide de ustedes, horse caballito